El emir de Kuwait, Sabah al-Hakmad al-Sabah, llegó este jueves a Irak para participar en la cumbre de la Liga Árabe que debate la situación en Siria y otros temas regionales. A su llegada a Bagdad, el jaque fue recibido por el primer ministro Nouriel Maliki. Las relaciones entre ambos países vecinos se interrumpieron totalmente tras la ocupación militar iraquí de Kuwait en 1990. Los 22 países miembros de la organización regional buscarán mecanismos conjuntos para enfrentar problemas que les aquejan. Irak y Turquía.